Bueno mi banda, pues aquí regresando de trabajo, gracias a Dios Ahí va, acá ahorita se calienta un poquito La poderosa cava Y vamos a ver como graba ahí la GoPro Ay, estoy cansado A ver como graba ahí la GoPro en la noche Es que no grabé con la moto Bueno, no grabé con la GoPro en la noche Entonces a ver como se composta ahí la La camarita, ¿no? Los gráficos La calidad de la imagen Estoy grabando en 2.7 Ahí YouTube sale 1440 Voy a ver si cambia mucho La calidad se graba así O si grabo en 1080 o 4K Aunque no tiene tanta necesidad en 4K Porque la verdad es que mucha gente todavía no tiene esta opción Y tampoco yo tengo un computador para grabar en esta calidad ¿No? Pues tú que vas llegando ahí chicos Pues ya deja Deja el likecito, ¿no? Ya pasamos de los 2.000 suscriptores 2.000 loquitos Por la velocidad Loquitos por Unas motos Unas motos Deportivas Y todas las Otras motos, ¿no? Aquí dejando calentar un poquito Ahí va la recomendación chicos Siempre Que prende la moto Deja calentar la moto, ¿eh? Si la Si la Si la Si ya andas caliente la moto Y paras Un rato para algo Y luego vuelves a prender No, no pasa nada Pero Siempre dejarlo Calentar un poquito la moto, ¿eh? Para que el aceite se Para que el aceite llegue en la temperatura ideal Nuestras motos más Actuales Así diciendo Con inyección y todo Pues ya tienen la temperatura exacta Y el motor Si ya se queda calentado Igual acaba Cuando llegan los 50 Baja un poco Este La revolución Y después luego Cuando llegan los 60 Baja más A ver como es La La camarita En la noche Mi cámara chicos Me queda muy Alta Porque yo soy muy alto Entonces mira como queda Si no la bajo así Este Casi no grabo, ¿no? El tablero Pero, pues, redondo ¡Qué frío hace! Me odio cuando no sinalizan ¿Cómo ven, chicos? ¿Cómo ven las imágenes ahí? En la noche ¿Chingoana? ¿Chingoana la lópez o no? Es otro Ay, loquito Quiere acompañar a cabo, pero no tiene freno Jejeje No tiene freno No tiene freno No tiene freno No tiene freno Se escucha el micrófono Eh, el micrófono Jejeje Obvio que voy a escuchar, ¿no? Bueno, editar el video, pero... Deja ahí el comentario Vamos mejorando, chicos Igual habré otro video Vamos mejorando, eh, poco a poco Un poco Poquito a poquito vamos mejorando No, no, no No, no, no Me paro en semáforo así Con la calle oscura No, no, no No, no, no Con toda la precaución Aparte de adentro Son para los peatones, ¿no? Creo No, no Pero no pasa nada Vamos despacio El perrito ahí, adentro del coche Jejeje No sé quién es el peor ¿Este? O este Un perrito Dos perritos, ¿no? La señora ahí con... Con un perrito Sobre... Ay Un acabito para trabajar, eh Acabo de exasar en los fines Una motica de carrera Chicos, dejen ahí en los comentarios Este... Preguntitas Que quieren hacer... Para mí Unas preguntitas ahí Si quieren... Dejen ahí en los comentarios Voy a hacer un video ahí de... Preguntas y respuestas Si quieren... Si quieren... Dejen en los comentarios, ¿va? Para ver si hago un video así... Curiosidades... De... Diego Reisy Jejeje Veo... Un... ¡Uuuu! Está bien frío Hace muchísimo... Un... Que no ando con una cava... de la noche... Casi no salgo con... Con la nota... De la noche... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!